Y durante el fin de semana el gobernador de Arauca encabezó un consejo de seguridad con los siete alcaldes de los diferentes municipios de esta región del país. Allí trataron varios temas, el primero las invasiones, el segundo la llegada de migrantes a territorio araucano y se buscará reforzar más la seguridad en los siete municipios del departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca encabezó un consejo de seguridad extraordinario con los siete alcaldes de esta región del país durante el fin de semana para analizar las alteraciones de orden público en los últimos días. Efectivamente, por orden impartía el señor gobernador quien presidió este consejo extraordinario de seguridad el día 16 de enero del año 2021 en las instalaciones de la gobernación de Arauca con presencia de los siete alcaldes del departamento de Arauca y de las autoridades policivas y militares e investigativas de la región. Los principales temas que se manejaron fue la alteración del orden público durante lo transcurrido del año 2021 en donde se concluyó que se vienen adelantando por parte de las unidades de investigación y por parte de las autoridades las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos que han alterado el orden público. De igual manera, la solicitud que se le hace a la ciudadanía del departamento de Arauca para que de manera atenta estemos prestos a estos actos delictivos y los informemos a las autoridades competentes. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que también se analizaron las invasiones que se vienen presentando. El segundo tema que se manejó fue lo relacionado con los puntos o asentamientos humanos que se vienen dando en cada uno de los municipios del departamento de Arauca en donde de manera contundente el gobierno departamental y cada una de las alcaldías se comprometieron a no permitir más la creación de estos asentamientos humanos. El compromiso que hay de la administración departamental en nombre del doctor José Facundo Castillo Cisnero de priorizar la vivienda en nuestro departamento, pero de no decirle más a aquellas personas que están acostumbradas y que tienen por negocio la creación de asentamientos humanos que no se les va a permitir más. De la mano de las autoridades policivas en cada municipio que son los alcaldes, el gobierno departamental a través de sus diferentes secretarías va a dar el acompañamiento para que se recuperen estos espacios ya sean públicos o privados. El funcionario también dio a conocer que en este Consejo de Seguridad se analizó la llegada de los migrantes al departamento de Arauca. Y finalmente, Carlos, se habló del tema relacionado y que tanto nos atañe en la población fronteriza que es el paso de los migrantes caminantes por los diferentes corredores del departamento de Arauca en donde se va a extremar el tema del control y la seguridad de caminantes. Las autoridades competentes serán las encargadas de realizar el control a estas personas que transitan por esta región del país. Esto es una decisión que no es competencia ni de las autoridades locales ni de las autoridades territoriales. Es decir, que no le competen ni al alcalde ni al gobernador porque son órdenes presidenciales y así lo hemos hecho ver siempre a los araucanos. Decirle que nosotros desde el departamento de Arauca, desde el gobierno Construyendo Futuro estamos trabajando para que hagamos una mayor presencia de la institucionalidad en cada una de las vías, pero recordemos que tenemos que pedir autorización del gobierno nacional y ir de la mano de Migración Colombia, quien es la autoridad para regular el tema migratorio dentro del territorio nacional. Recordemos que este Consejo de Seguridad con los siete alcaldes se da luego que se presentaran varios atentados terroristas en el departamento de Arauca.